Hola a todos yo soy Let's Kickers y en este vídeo vamos a hablar sobre lo nuevo que se viene para el canal y todo lo nuevo sin más continuemos. Como están viendo este es el nuevo modelo del canal y el nuevo obtiene varias referencias que capaz que algunos lo reconocerá. Nuevo servidor de Discord con más contenido que el anterior que se agregara con el tiempo igual que más stickers estará en la descripción del vídeo. Estaré promocionando este server que es de un amigo me gustaría que se uniera ya que es un server completo y con gran contenido de FNAF estará en un comentario fijado. Como hay nuevo oca y nuevo logo que es similar al del antiguo y nuevo banner lo retoque un poquito para que tenga un nuevo estilo. El 10 de noviembre haré un preguntas y respuestas por mi cumpleaños número 18 si estoy viejo tengo que chambear xd puede comentar sus preguntas en este vídeo.